¡Estamos a grabar! Chicos, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Listo. Comenzamos entonces con la clase del día de hoy, muchachos. Como ustedes saben, hoy tenemos que hablar acerca del reino fungi o reino de los hongos. Pero vamos a ver cómo se clasifica. Vamos a ver su clasificación según su forma de vida, según su reproducción, etc. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar. Dice, por su forma de vida, se clasifican en saprófitos, simbiontes y parásitos. ¿Sí? Ahí tenemos tres tipos. Saprófitos, simbiontes y parásitos. Pero esto creo que ya lo vimos en el video, profesor. Sí, en parte sí. Vamos ahora a tocarlo un poquito más intensivamente. Los hongos saprófitos. Este tipo de hongos se encuentra en casi todos los medios naturales, degradando la materia orgánica. Estos organismos viven en los desperdicios a los que llegan a desintegrar. Si bien es verdad que no aportan ningún ayudo, ninguna ayuda, tampoco perjudican. Chicos, yo sé que ustedes han encontrado alguna vez un hongo en el pasto y todo lo demás. ¿Sí o no? Bueno, ustedes han llegado siempre a ver algún hongo por ahí. No, yo nunca, profesor. ¿Nunca he visto un hongo, Brisa? No. Mira, te lo presento. Acá está hongo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te presento a Brisa. Brisa, hongo. En el chifa. A veces se echan esto así cortado por la mitad. Ya, ok. Entonces le decía, estos hongos degradan la materia orgánica. Por ejemplo, si tú encuentras que alguien ha dejado basura, restos de alimentos, los hongos ayudan a que ese alimento sea degradado. En parte lo utiliza para que pueda tomar nutrientes y también deja nutrientes para el suelo. Eso es un hongo saprófito, ¿sí? Que ayuda a degradar sustancias orgánicas. Viven en los desperdicios. Recuerden, degradan la materia orgánica. Importantísimo, degradan la materia orgánica. Si deseas, lo puedes ir apuntando. Hongos simbióticos. Ya vimos la anterior clase de los hongos simbióticos, ¿sí? Vimos las micorrisas, que son hongos que se unen a la raíz de una planta, ¿sí? Y le ayudan a absorber nutrientes. Otro que tú siempre ves por allá, por zapallar por la casa, todos los inviernos son los líquenes. Eso de color medio verde que hay encima de los techos, eso de color anaranjado que está sobre las piedras, eso son los líquenes. Y los líquenes son hongos simbióticos. Los hongos se han unido con algas para formar los líquenes. Y lo encuentran bastante en zapallales, diré, chicos, ¿sí? Ok, vamos al último hongo. Los hongos parásitos, ¿sí? Viven en expensas de otros organismos, como el hombre, plantas, animales, insectos y otros hongos, a los que causan graves lesiones y enfermedades, que en ocasiones pueden llegar a ocasionar o a causar la muerte. Oye, esos son los tizones, ¿sí? En los choclos se encuentran los tizones y son grandotes y se comen todos los granos y son perjudiciales, por ejemplo, para decir en sí el maíz, ¿no? ¿Ya? Y así como esto hay hongos que atacan las plantas y las matan a veces, o no las dejan crecer y no les dejan producir fruto, y es dañino para la industria. El otro, por ejemplo, tenemos aquí un hongo que ataca a la piel. Este hongo lo encuentras en casi todas las personas, todos, casi todos, mayormente los adultos, ustedes, los niños es un poco difícil, pero en los adultos muchas veces hemos tenido, yo también lo he tenido inclusive, no lo puedo negar, esto de aquí que pareciera como si se descascarara la piel. Esos son hongos que se encuentran en el ambiente. Y no, no es tanto porque tengas el pico chino, no, 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 no piensen eso, chicos. Simplemente que cuando a veces no tomamos mucha agua o estamos deshidratados, ¿sí? O comemos muchas sales, nuestra piel se seca más de lo debido y los hongos que están en el ambiente aprovechan para entrar en esa piel, ¿sí? Y atacan esa piel que está medio muerta, que está medio seca. No es que sea porque no te lavan los pies, coche. Bueno, algunos también sí tienen porque no se lavan los pies, no, es obvio, es obvio. Pero en este caso, ¿sí? Se debe a que se encuentre en el ambiente. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Ahora, otra vez la enfermedad del pie atleta. Que quizás algunos, ustedes no tanto, pero algunos de los adultos sí los tenemos. Yo lo tuve en algún tiempo, gracias a Dios ya no lo tengo, ¿no? Es cuando te pican entre los dedos, te pica bastante, te pica y se pone rojo y te raja, te raja. Eso es un hongo que hay. Sí, pero hace con brazo. Dime, Brisa. ¿Me decía? No, no me estaba hablando, pensé que me estaba hablando Brisa. Bueno. ¡Seguimos, chicos! Ahora, por su forma. Vamos a ver cómo se clasifican los hongos. Levaduriformes, filamentosos y dimóridos. ¿Ok? O dimóridos. ¿Sí? Los levaduriformes ya lo vimos. Si más no me equivoco. Aquí están. Por ejemplo, las levaduras, que también atacan a la piel. Ojo, cuidado. ¿Sí? Sí pueden atacar al humano y producen enfermedades a la piel. ¿Sí? Blastomices dermatitis. Dermatitis. Aquí está. Miren cómo se forma esta, como una cápsula donde hay pus. ¿No? Los filamentosos tú lo ves inclusive. ¿Lo ves dónde? En los alimentos que se honguean. ¿Sí o no? Que alguna vez has dejado una fruta y se ha hongueado. Ya. Eso que está ahí hongueado, eso que tú ves que crece encima de la fruta, son los hongos filamentosos. ¿Ok? Y por último tenemos a los dimóridos. Por ejemplo, el cálida de Vicans, que produce una enfermedad en la boca de los bebés. ¿Sí? En la boca, cuando los bebés se alimentan, ¿sí? Cuando los bebés se alimentan de la mamá, de la leche de la mamá. ¿Sí? Ellos a veces absorben del ambiente este hongo que se llama cándida Vicans. Y le produce laceraciones en la boca. ¿Ok? También le puede producir problemas a la altura de sus órganos genitales de los bebés. ¿Sí? Ese es un gran problema. ¿Sí? Porque le causa convención, molestia. ¿Y sabe cómo son los bebés? Los bebés reaccionan a cualquier tipo de molestia. ¿Ok? Entonces tenemos levaduriformes, filamentosos y dimóridos. ¿Ok? Ahora, según su reproducción, pueden ser sexuales o asexuales. ¿Ok? Los sexuales son cuatro tipos. Los homicetos, ascomicetos, vacidomicetos y deuteromicetos. Y los asexuales pueden ser por esporas, oídos, por brotación o gemación, bipartición o fragmentación. Profesor, ¿qué está hablando? No entiendo nada. Estoy hablando aquí con ustedes. Cielo, te pido, cielo, cielo, te pido por favor que apagues tu audio y tienes que estar en un lugar adecuado para poder estudiar. ¿Sí? Mientras hace el video, tiene que estar prestando atención a la clase. ¿Qué, cielo? Gracias, precioso. Entonces, seguimos. Entonces, según su reproducción, sexuales, ¿se acuerdan? Era cuando intervenían dos seres vivos. Un macho o una hebra, si podemos llamarlo así. Y asexuales, cuando solamente interviene uno, uno solito. ¿Sí? Y hay varios tipos. Oídos, 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 no es oídos, por si acaso, no me he equivocado. Oídos, brotación o gemación, bipartición o germinación y fragmentación. ¿Ok, chicos? Vamos a ver. Acá está. Dice, lo que se reproduce sexualmente se llaman perfectos. Entonces, si yo te pregunto, Valentino, a un hongo que se llama perfecto, ¿por qué se le llama perfecto? ¿Tú qué me responderás? Profesor, porque se reproducen sexualmente. Yo diré, muy bien, Valentino. ¿No? Claro, los hongos que se reproducen de manera sexual se les llama perfectos. ¿Sí? El proceso consiste en la función de dos núcleos sexualmente diferentes. Y de esa unión surge lo que se llama el cigoto. Eso sí lo sabemos. Eso sí lo sabemos muy bien. ¿Ok, chicos? Los hongos, detalle ahí, pregunta de examen bimestral. ¿No? ¿A qué hongo se les llama perfectos? Los que se reproducen sexualmente. Y aquí tenemos los diversos tipos de reproducción asexual. Se realiza por esporas. ¿Sí? Por una condensación de citoplasma y el contenido nuclear. Acá vemos las esporas. Miren cómo son las esporas. ¿Sí? Que se forman. ¿Ok? Pero eso es una reproducción asexual. Recuerden que eso es una reproducción asexual. Chicos, ahora vamos a ver todos los tipos de reproducción sexual. Que son los más importantes. ¿Ok? Voy a centrarme en esto de la reproducción sexual. ¿Sí? Que son los más importantes. Vamos a ver uno por uno. Los cigomisetes. Cigomisetos. ¿Sí? ¿Sí? Presentan filamentos o hifas. Son organismos que se alimentan de materia muerta. ¿Sí? ¿Ok? Hacen simbiosis y tienen reproducción sexual o asexual. Tranquilos ahí, no se preocupen. Lo que me interesa es lo siguiente. Ejemplo. El modo del pan es un cigomiseto. ¿Sí? Entonces, tú por ejemplo dejas un pan. Y ese pan se honguea después de una semana. Ese hongo que tú encuentras ahí es un hongo cigomiseto. ¿Sí? Su nombre está acá. Resopus estonolifera. ¿Sí? O encima de la fruta también lo encontramos. O sea, todo aquello que lo encuentras así es un cigomiseto. ¿Está claro? ¿Sí, chicos? Por favor, detalle que esta es la pregunta para la práctica del día de hoy. Pregunta de práctica del día de hoy. ¿Ok, chicos? Siguiente. Los ascomisetos. No, no es que me dan asco. El nombre es así. Ascomisetos. ¿Sí? Son numerosos, dice acá. ¿Ok? Su reproducción es sexual o progemación. Su hábitat es ambientes terrestres y acuáticos. ¿Ok? Inclusive puede estar también en las uñas. Ah, profesor. Los ascomisetos son esos hongos que atacan muchas veces a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi abuelito. ¿Qué tienen las uñas medio amarillentas? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Y es normal porque ese hongo también se encuentra en el ambiente. Hay veces nosotros, cuando nos encontramos mal por el trabajo, por el estrés o mal por la salud, los hongos aprovechan eso para meterse en tus uñas. Y comienzan a atacar tus uñas y tus uñas se vuelven amarillas. ¿Ya? Es normal, es normal que muchas de las personas lo tengan. ¿Sí? No es tanto por una falta de higiene. Es principalmente por la forma en que, donde trabajan, por el estrés o por alguna que otra enfermedad. ¿Ok, chicos? Así que, eso de ahí, ¡ay, no! ¿Tiene la mano cochina? No. No, lamentablemente. La persona, por ejemplo, que trabaja en construcción, tiene muchas veces ese tipo de enfermedades a las uñas. Porque, como ellos están constantemente en el cemento, en la arena, todo, se contagian fácilmente. ¿Ok, chicos? Acá tenemos las levaduras que utilizan para fabricar pan, vinos y cerveza. ¡Ajá! ¡Importante! ¡Apunta, apunta! Pregunta de la práctica. Te voy adelantando, mira, te voy ayudando. Un ejemplo de ascomisetos. Las levaduras que fabrican pan, vinos o cerveza. El pan que te gusta a ti, el vino que me gusta a mí y la cerveza que le gusta a tu papá y tu mamá. No, no. Mentira, es una broma. Es una broma, chicos. Es una broma. No, no, no. Imposible. Imposible. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Los basidiomisetos. Este está facilito. Este te lo vas a recordar. Los basidiomisetos, ¿sí? Parecen las sombrías. Es los hongos típicos que vemos, ¿no? Que parecen sombrías. ¿Sí? Tienen reproducción sexual y lo hacen a través de esporas. Viven en zonas húmedas. Por ejemplo, las setas. Los champiñones. ¿Alguien ha comido champiñones? A ver, manito, manito. ¿Quién ha comido champiñones, manito? ¿Nadie? Uy, no saben lo que se pierden, ¿no? No saben lo que se pierden, chicos. Yo sí comí champiñones, profesor. Yo sí, profesor. ¿Qué te pareció, Valería? Más o menos. Más o menos. ¿Y tú, Valentino, qué te pareció? No me gustó mucho. ¡Ay! ¿Qué como jamás no te va a gustar? Son buenazos. Son riquísimos. Lo que pasa es que quizás ustedes no lo han probado a la parrilla. Ustedes deben de probarlo a la parrilla. Ahí sale delicioso. ¿Ya? Los basidiomicetos. Entonces, ya saben, los champiñones son basidiomicetos. Entonces, la próxima vez que tu mamá, que tu papá compre champiñones, le dices, mamá, vamos a comer basidiomicetos. Entonces, tu mamá te va a decir, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Y te va a decir, ¿no? No, mamá, es que el champiñón, ¿sí? Es un basidiomiceto. Por eso es que te estoy diciendo. Ajá. Ahí la sorprende a tu mamá, vas a ver qué te dice. ¿Ok? Los champiñones, las setas. Las setas son basidiomicetos. Y la última. La última, chicos. Los deuteromicetos. Deuteromicetos, ¿sí? Se utilizan en la industria también, ¿sí? El hongo más conocido. Mira, este grupo te lo vas a recordar de esta manera. El hongo más conocido es el penicilium, con el cual se elabora el medicamento llamado penicilina. Así que cuando tú estás mal, cuando estás mal de los bronquios, estás con fiebre, estás con una infección bacteriana, tu mamá va a la farmacia, tu papá va a la farmacia y compra un antibiótico. Muchos de esos antibióticos provienen de la penicilina. Y esa penicilina es producida por un hongo deuteromiceto. ¿Sí? Así como este hongo es beneficioso para toda la humanidad, también lamentablemente en este mismo grupo hay hongos que son perjudiciales. Está el hongo que te dije, el del pie de atleta. Ese que te pica así entre los dedos. Te rascas y te rascas y sigue picándote. Las tiñas, las tiñas es una enfermedad que por ejemplo le dan el cabello. Que en cierta parte comienza a caerse el cabello. ¿Sí? En forma circular, parece círculos. Se te cae el cabello. Y ese cabello, ¿sí? Que está ahí, se cae debido a un hongo. Un hongo deuteromiceto. Y por último, la enfermedad de muguet. La enfermedad de muguet es lo que le dan a los bebitos, como les dije, en la boca. ¿Sí? En la boca, cuando absorben la leche, ¿sí? De la mama, de mamá. Normalmente a veces el borde de la mama, de la mamá, está con hongos. Y normalmente afecta al bebé en sus labios. A eso se le llama el muguet o enfermedad de muguet. ¿Sí, chicos? Detalle entonces. Repasamos estos cuatro grupos. El primero, los cigomisetos. Por ejemplo, el moho del pan. Los cigomisetos, el moho del pan, el moho de la fruta. ¿Sí? Los ascomisetos, los que te dan asco. Las levaduras para fabricar el pan, el vino y la cerveza. Pero a ti el pan, que te encanta, ¿sí o no? A todos les encanta el pan. Sí, sí, ya los vi ya. Ustedes comen hasta por la pura el pan. Listo. Recuerda, ascomisetos. Las levaduras para el pan, el vino y la cerveza. Los más idiosmisetos, ese facilísimo, profe. Las zetas, los champiñones. Hagan memoria, las zetas son champiñones. O los hongos en forma de sombrilla. Y por último, tenemos los deuteromisetos. Y recuerda, ahí sí, el pie de atleta. ¿No? O las tiñas en la cabeza o en la boquita del bebé. O en el muguete. ¿Ok, chicos? Muy bien. Práctica, chicos. Práctica, práctica, práctica. Mira, está facilito, ¿ah? ¿Ya? Está facilito. Ok. Les explico. ¿Cómo va a ser la práctica? Les voy a dictar cuatro preguntas. ¿Sí? Como la vez anterior. Lo van a escribir en una hoja o en su cuaderno. ¿Ok? ¿Sí? Una hoja o en su cuaderno. Lo terminan. Le voy a dar un tiempo de dos minutos. Y me lo envían vía una foto de su celular a mi WhatsApp. ¿Está claro? ¿Sí? Pamela, Michael. Nada de copiarse, ¿ah? Estoy mirando. Ya saben, ¿ah? Ok. ¿Listos? Mira, preguntas facilitas, ¿ah? Facilitas. Número uno. Número uno. A ver, déjame ver. Una que esté facilita. A ver, déjame ver. Ah, ya. Dice. Te voy a dar con opción, ¿ya? Según su forma de vida. Escribe. Según su forma de vida. ¿El hongo puede ser? El hongo puede ser. A. Libre. 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 B. Simbionte. B. ¿Sin qué, profe? Simbionte. O sea, que hace simbiosis, ¿no? Simbionte. C. C. Basidiomiceto. C. Basidiomiceto. Ojo. Estoy preguntando según su forma de vida. ¿Sí? Muy bien. Ahí lo marcas y ya sabes. Número dos. Pregunta número dos. Dice. A ver, una pregunta fácil. Ajá. Ya. Acá le va. Según su forma, según su forma, según su forma del hongo, según su forma del hongo, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El unicelular. O sea, que está formado solo por una célula. ¿Cuál es? El unicelular. 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 O sea, el que está formado por una sola célula. ¿Quieres alternativas? ¿Quieres alternativas? ¿Qué? 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 Esa es la letra C. Profe, no estudié. Profe, no estudié. Pero nadie estudió si es...